¿Me tratáis bien a mis hijos? ¿Y todo lo he hecho yo? ¿Todo eso no estoy? ¿Todo eso es ayuntamiento? Señor, perdona, pero ahora nos van a votar a nosotros como todos. Así que hay su poder salido. Pero aquí hay yo ya. ¿Todo eso no estoy? Ah, ok. ¿Qué ha privado? ¿Qué me ha fiesta? ¿Qué ha privado? ¿Qué ha privado? ¿Qué ha privado? ¡No, no, no, no!